Ya en las semanas anteriores veníamos advirtiendo que se venía la segunda ola de la pandemia, que estaba llegando a Lamba, y que eso luego se daría necesariamente en el interior de la provincia y en Bahía Blanca específicamente. Bueno, esta semana parece que la ola nos tapó con tres días de récord de contagios en medio de una ocupación de camas hospitalarias relativamente alta. Para analizar la situación epidemiológica y hospitalaria que transita Bahía Blanca, conversamos ahora con el doctor Gabriel Pelufo, que es el director del Hospital Pena. Gabriel, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino te saluda desde la hora en Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Doctor, lo primero que le pido como especialista es su visión sobre los datos epidemiológicos que hemos conocido esta semana y cuál es su visión de la situación en la que se encuentra Bahía Blanca en términos de contagios y de hospitalizaciones. Sí, bueno, más o menos lo que conocemos todos. Un aumento impresionante de la cantidad de casos que hace que estemos todos muy preocupados porque realmente la velocidad con que se han presentado hace que tengamos un riesgo real de ocupar gran cantidad de la capacidad de camas que tenemos y eso obviamente pone en riesgo la integridad, digamos, de la capacidad sanitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos atentos y cada día damos el reporte de casos y también hacemos hincapié en la evolución de las camas, de las unidades de terapia intensiva. Lo que vimos es que el día martes, si no recuerdo mal, el 5, sí, el día martes, no, lunes, perdón, llegamos a una ocupación casi plena con una sola cama libre, luego aumentaron el total de camas disponibles. Esto entiendo que tiene que ver con la adecuación de camas en los hospitales. Yo le pediría, dado que es un tema tan sensible y que ese número del 96% de ocupación suena tan pavoroso y luego parece que cae y se termina relativizando todo, que usted nos explique cómo funciona esto de las camas que los hospitales ponen y sacan para entender un poco cómo es la situación. Sí, porque está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos en este momento una diferencia en cuanto a lo que veíamos en el primer pico, que era que tenemos patología fundamentalmente COVID. Y ahora tenemos patología COVID y no COVID. gran parte de los sectores que tienen que ver con la terapia intensiva y la internación de los pacientes COVID tienen que ver también con el estado crítico de otros pacientes que no tienen COVID. Entonces, nosotros tenemos un pool de camas de terapia, que por ejemplo en el hospital son 19 en la terapia intensiva, que a veces están divididas en dos, 10 no COVID y 9 de COVID, que eso es lo habitual que hemos tenido en general, pero en otras ocasiones, según la necesidad, puede dividirse de otra manera. Bien, bien, bien. Entonces, esto hace que cambien los porcentajes, de acuerdo a lo que nosotros destinamos para una patología o para la otra. Bien, lo importante es el número entonces de este pool de camas, que es el que se ha aumentado durante el año pasado cuando se habla de robustecer el sistema hospitalario, estamos viendo esa. Luego, después está la asignación de cuáles son camas COVID y cuáles no, en función de la... Claro, claro. Por eso, ustedes van a ver que por momentos hay más camas COVID, por momentos hay menos camas COVID, y va a depender un poco también de las camas que ponemos operativas de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al personal que tenemos, porque no se olviden que a pesar de la vacunación, de los cuidados y demás, todavía tenemos personal que se enferma, que hay que aislar, que hay que hacer aislamiento preventivo y demás. Bien. Por lo tanto, todas esas cosas hacen que por ahí podamos poner operativas. Nueve camas, si las necesitamos, y por momentos se reducen a otro número menor, que es la que podemos poner operativas según el personal que tengamos. Bien, comprendo. Y esa ocupación que son en camas no COVID tiene que ver también con la circulación en general que hay con la salida de lo que fue el aislamiento duro del año pasado, y con el que se empezó a operar de vuelta, todo este tipo de cuestiones. Sí, claro, y el accidente de tránsito, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con la vida normal de la gente, que bueno, que el año pasado obviamente con las restricciones y la cuarentena y demás, obviamente no teníamos. Bien. Vos pensá que el año pasado no tuvimos neumonía, bronquiolitis, no tuvimos gripes, no tuvimos un montón de patologías que habitualmente llenan las camas de las terapias, y el año pasado tuvimos prácticamente cero de todo ese tipo de patologías. Y se ha hablado en los últimos tiempos de que antes la gente que se hospitalizaba por coronavirus era gente por lo general mayor de 60 o de grupos etarios más avanzados, pero que ahora se está viendo también en el rango de 40-60 o 30-60. ¿Eso lo ven ustedes en el Hospital Pena? Sí, hemos tenido, ahora tenemos algunos pacientes que han salido un poco de rango de edad habitual de lo que vimos habitualmente en la primera ola, y eso nos preocupa también, porque tenemos gente de 40 y pico de años, hemos tenido una persona de cerca de 30 años con neumonía bilateral, con compromiso respiratorio severo, y obviamente todo eso hace que pensemos en mayor gravedad, otras cepas, otra evolución, bueno, una serie de cosas que también nos preocupan, ¿no? Pero de momento no hay confirmado que haya casos de alguna cepa acá. No, no. Bien, bien. Y en todo lo que se ha avanzado con lo que es el tratamiento con el suero equino y el plasma de compaleciente, ¿no ayuda a esta situación? ¿No está respondiendo con este tipo de cuadros? Sí, recién ahora estamos empezando a usar, más que todo seguimos usando el plasma en las primeras etapas de la enfermedad, el tema del suero equino, todavía estamos en una etapa inicial de la terapia, así que bueno, estamos todavía conociendo este tipo de terapia, ¿no? Bien. Y le quería consultar también como especialista, como alguien que está a cargo de la gestión de la salud, concretamente del Hospital Pena, ¿cómo ha visto los anuncios del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof? Bueno, me parece que anuncios había que hacer y me parece que las restricciones que se plantean en este momento son, digamos, lógicas. Quizás, obviamente, alguno va a fastidiar este tipo de decisiones, pero me parece que a la vista de las cuestiones sanitarias son inevitables tomarlas y es más, me parece que si la situación empeorara, las restricciones quizás tendrán que ser mayores, ¿no? Claro. Sí, sí, algo de esto ha dicho el presidente, que si la situación no se encamina va a haber que tomar medidas mayores. Que por otro lado es lo que ha pasado en gran parte del mundo y nosotros tendríamos que aprender del delay que tenemos y que nos tendría que abrir los ojos como para ver que si en otros lados se han hecho este tipo de cosas nosotros no vamos a estar ajenos a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, creo que quizá ha quedado un poco instalado que Argentina tuvo una cuarentena dura, la más larga del mundo, todas estas frases, y que en Europa en un principio hubo países que no tuvieron restricciones fuertes... Está bien, pero tenían un sistema de salud armado y tenían hospitales en condiciones y nosotros no. Y nosotros el tema de la cuarentena inicial creo que tuvo más que ver con el armado del sistema sanitario que estaba devastado a otras cuestiones, ¿no? No, no, coincido, yo lo que le quería decir es que en Europa esos países que en un primer momento no tomaron restricciones duras, por así decirlo, luego las tuvieron que tomar. Sí, después las tuvieron que tomar. Sí, y también lo que usted dice sobre el robustecimiento del sistema hospitalario está bueno mencionarlo y hacer hincapié con eso porque también he escuchado por ahí algunos colegas que dicen, bueno, ahora los infectólogos dicen que la cuarentena alarga, que la cuarentena estricta no sirve, dice, bueno, nos tuvieron un año así y no sirvió para nada. No, no es así. Está bien, pero quizás algunas conclusiones se puedan sacar ahora, pero en el momento estoy diciendo quién tenía experiencia en pandemia. Claro. Como para decir que era lo mejor o lo peor. En realidad esto es contrafáctico, imposible saberlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en lo que hace Bahía Blanca y la gestión de la pandemia, ¿cómo se están preparando? Me imagino que ha tenido reuniones con autoridades de región sanitaria, de la Secretaría de Salud, otros directores de hospitales. ¿Cómo viene ese trabajo y esa preparación? Bueno, nosotros estamos tratando de volver al número de camas originales que teníamos destinadas para COVID en todos los sectores que son críticos y obviamente estamos y esperamos y queremos que todos los hospitales hagan lo mismo. Estamos con una comunicación bastante estrecha con la gente del hospital municipal, cosa que realmente para nosotros es bastante auspicioso porque hay toda una cuestión tradicional como de rivalidad entre los hospitales y nosotros queremos derribar esa situación y queremos que podamos cambiar esa situación y queremos trabajar juntos, tanto de la gente del municipal como nosotros, así que me parece que vamos en buen camino por eso y estamos tratando de hacer un pool de camas, tratando de hacer normas compartidas, tratar de fijar criterios que podamos usar todos, así que me parece que en este sentido vamos bien. Bien. Y el PENA sigue funcionando como vacunatorio por estos días. Le quería preguntar cómo avanza la vacunación en el PENA y si están vacunando solamente de personal médico y qué porcentaje... Personal de salud. Sí, me corrigo, personal de salud. Sí, sí, pero cuando uno dice personal médico pareciera que los únicos que estamos en salud somos los médicos y en realidad hay muchísima gente que trabaja en salud, pero sí, nos dedicamos fundamentalmente a la gente que trabaja en el sector salud. Bien, pero no solamente del PENA sino también de otros... No, de toda la ciudad. Bien, ¿y cómo venimos con la vacunación del personal de salud? Sí, con la vacunación del PENA venimos bien, obviamente estamos completando la segunda dosis de Sputnik para todo el personal del hospital y estamos poniendo el resto de las vacunas para los otros hospitales y para aquellos que recibieron otras vacunas distintas a las Sputnik. Lo he escuchado en alguna entrevista decir que hay algo así como un 30% del personal de salud que no quiso vacunarse, ¿es cierto? Sí, sí, porque en realidad por ahí ahora está disminuyendo ese porcentaje porque evidentemente hay mucha gente que se dio cuenta que la vacuna es una vacuna segura, útil, que da inmunidad y que no es veneno ni todas esas cosas que se dijeron, y bueno, me parece que la lógica le ganó a este tipo de pensamiento mágico de pensar que la vacuna iba a traer malas consecuencias y no buenas. Claro, sí, lo que sorprende es que quien sea personal de salud compre estas versiones que uno ve que circula. Bueno, pero también puede ser porque no todos son justamente médicos o conocen cómo es el funcionamiento de una vacuna. No, pero hay de todo, hay de todo. Bien, bien. Y usted sabe que las redes sociales, bueno, nos dan la posibilidad de expresarnos, pero también tienen como una contrapartida negativa que cualquiera puede aparecer como especialista en lo que sea. Creo que con el COVID ha pasado un poco esto, con ciertos supuestos médicos que aparecen hablando del dióxido de cloro. Creo que ha quedado un poco sepultado esto con el fallecimiento de un paciente en verano, pero yo le quería preguntar por la ivermectina, que hoy yo la verdad que conozco un preocupante número de personas que me habla de la ivermectina como un producto viable. Todas opciones terapéuticas que se han barajado, que no se han podido comprobar su utilidad, como el ibuprofenato de sodio también ebulizado, es decir, como una serie de cantidad de cosas que todavía no tienen ninguna aprobación por las sociedades científicas y en realidad no se justifica el uso porque no se ha aprobado su beneficio. Bien, bien, bien. Y yo para ir cerrando la entrevista me gustaría preguntarles, ya llevamos un año de pandemia, en un primer momento era algo totalmente nuevo, todo el mundo quería saber, pero ahora como esto que decimos de las redes sociales y de tanta información que circula, hay mucha desinformación y hay muchas mentiras dando vuelta. Entonces yo le pido a usted como especialista, si agarrara a una persona y le tuviera que explicar hoy qué es el coronavirus, qué es la pandemia, a una persona que apareciera hoy en el planeta Tierra que no sabe bien qué es, ¿cómo se lo explicaría hoy después, con el conocimiento que tenemos después de un año y monedas de la pandemia? ¿En qué puntos haría hincapié usted en su comunicación? Y haría hincapié fundamentalmente en que estamos en riesgo por una enfermedad infecciosa nueva, que todavía no conocemos del todo, que es muy contagiosa, que se transmite directamente de persona a persona, que si bien tenemos una vacuna que puede detener la mortalidad de la infección, todavía no tenemos un porcentaje de gente vacunada que implique un cambio en el comportamiento del virus todavía, y que la única herramienta que tenemos es el cuidado, el cuidado personal y el cuidado con visión social, es decir, el cuidado que implique que me cuido yo para cuidar a los demás. Por lo tanto, el repetir y repetir, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, evitar reuniones que no tengan que ver con lo laboral, y sobre todo en lugares cerrados, que si hacemos alguna reunión sea en lugar abierto, manteniendo las tres premisas iniciales, y que eso es lo único que tenemos por ahora para mantener el virus alejado de nosotros. Y hay una frase que la han dicho muchos, que no es el virus el que nos busca a nosotros, sino nosotros el que buscamos al virus, y que me parece muy cierta y es una, digamos, visión muy clara de cómo se comporta. Así que somos nosotros los que tenemos que comportarnos de una manera correcta, el virus hace lo que tiene que hacer. Bien. Bien, 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 me quedo con eso. Nosotros somos los que salimos a buscar el virus, lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento social, ventilación cruzada, creo que no me quedo en ninguna fuera. Exactamente. Y eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Bien, bien. Bueno, doctor Gabriel, le agradezco mucho por esta comunicación, y no lo quiero ocupar más que me imagino que debe tener muchísimo que hacer este día. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a usted. Un fuerte abrazo. Era Gabriel Pelufo, director del Hospital Pena. Bueno, insistíamos sobre el final de la nota en las premisas básicas para prevenir el contagio del coronavirus, que ya a esta altura las conocemos todos, pero las repetimos porque nunca está de más.